La selección argentina le ganó 2 a 0 a Canadá y pasa a la final de la Copa América, así reaccionaba la prensa mundial. ¡Gol! ¡No, cobró, cobró gol! ¡Cobró gol! ¡Cobró gol! ¡Gol! ¡Aaah! ¡La querían ellos! ¡Le queda eso! ¡Pegan eso! ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino! ¡De Finenso! ¡Aaah! ¡Aquí llegó Fernández Zabrón al fondo! ¡Gol! 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 ¡De Argentina! ¡Mite malo profundo! ¡Está el primero! ¡Atención que salvaré! ¡Listo! ¡Qué gol! 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 ¡La albiceleste! ¡Gol! 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 ¡Argentino! ¡Gol argentino! ¡Gol de Argentina! ¡Gol! 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 ¡Encontraron el pasillo! ¡Encontraron el hueco! ¡El quiebre! ¡Pase profundo por parte de Depol! ¡Un estinetazo del volante! ¡Para dejar a Julián Álvarez que cumbió en la pasarepa se la protegió! ¡Y en las barras del guardameta que Crepo definió! ¡Allá entre las piernas del marcado con el buzo 16! ¡Y ese balón que termina inflando la red! ¡Y ese balón que dice significa y se traduce que Argentina tiene uno! ¡Gol! 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 ¡ Tomó a una defensa dos centrales muy abiertos, pecado capital ante un definidor como Julián Álvarez. Claro, y la virtud de Julián Álvarez es ponerse en una zona intermedia, entre Johnston, el lateral derecho, y el defensa central. Entonces ninguno de los dos lo toma muy cerca, aparece ahí, controla y define perfectamente, pero antes dejaron recibir, los delanteros de Canadá dejaron recibir, en este caso, a De Paul. Cada vez que le sacan la pelota ahí al volante central, ahí Argentina ha tenido algún panorama. Esta vez fue directo, un gran pase de De Paul. La gente de Argentina que está en esa transmisión, viene Rodrigo, deja la pelota para Álvarez, el disparo. ¡Gol! 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 Aparece el pase de Rodrigo de Paul, callándole la boca a Johan, el charrito terrón. Recibe la pelota del círculo central, se da la vuelta y mete el pase filtrado. A media altura le gana la posición. La pelota, va el pase filtrado, qué buena, qué buena que está. ¡Acá está el primero! ¡Acá está el primero! ¡Gol! ¡Gol! Argentina, la Argentina, un 9 de julio, un 9 de julio, picó, picó, picó una araña, apareció Julián, tras el pase controló, se ensució un poco la jugada, dejó atrás al defensa, dejó atrás a Bombito. Y apareció Julián para definir ante la salida, ante la salida del arquero Kripiu, Julián Álvarez, el nombre del... Tenía que se suelte Argentina, ¿no? Que se anime. Ahí va. A ver, pelota para... Dale Julián, dale Julián, dale Julián. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, Julián, carajo! Ahí está. Bien, bien, bien. Ahí está. El pase de Paul que pedías. ¿Lo pedí yo? ¿Y qué dije? Julián, Julián, exacto. Es un partido para que Paul mete un pase. Bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, chaleo. 1 a 0, eh, Teddy. Calma, calma. 22 minutos, eh. 22 minutos. 22 minutos. Tranquilidad, tranquilidad. 22 minutos, Argentina. Gana 1 a 0 con gol de Julián Álvarez. Estoy para hacer el curso. Pase para Julián Álvarez que invade y lo tiene, lo tiene, lo tiene. Gol. 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 ¿Se habrá terminado esto? Ya está. 20 minutos, gol de Álvarez. Gira, Julián Álvarez, media vuelta, control y una visualización perfecta de Rodrigo Depol para el pase. El oportunismo de Julián Álvarez, el del City, el de Córdoba. Porque se liberó, bien, gira, la tiene Rodrigo Depol, busca profundidad para Julián, Julián en el control, Julián en el primero, Julián en el grito, Julián. Bien, Julián. Bien, Julián. Gol. Qué desmarque, qué desmarque. Vamos, Mati. Gol. Gol. Argentino. Julián, mi Julián, tu Julián. Nuestro Julián Álvarez. Imparable, una pelota hermosa de Depol entre los centrales, habilitado. Julián Álvarez, el Córdoba de Calchín, que la dominó, se fue para adelante y define, bárbaro, por debajo de las piernas de Crepó, gana el campeón del mundo. 22 minutos, Argentina 1, Canadá 0, Julián Álvarez, el nombre del gol. Todo del Lobo, todo del Lobo, todo del Lobo, porque es técnica, todo tuyo. El pase es magnífico, pero es que Julián hace un buen control, pero es que la deja de tal manera que evita hasta el penalti, porque le iban a cazar para hacerle el penalti y se plantó delante del guardametal y dice… ¡Qué controles de chico, qué nueve! Me hubiese gustado una picada un poquito más… Más pina, la definición, más sutil. Para ponerle ya… ¡Pinchada de Depol! ¡JULIÁL! ¡GOL! ¡Viejo! ¡Gol! 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 Se te volvió a abrir el arco, viejo! ¡Gana Argentina! Y lo hace por 1 a 0. ¡Qué flor de pase metió Rodrigo Depol! Por favor, un jugador que hasta incluso en muchas oportunidades ha jugado en sus inicios, me refiero, cuando… Los primeros 21 minutos del partido, por ahora estamos 0 a 0. En caso de igualdad, hay penales de frente, ¿no, Tato? De frente. De frente, solamente hay pro-robo en la final. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Se viene Linsano. Aquí le tiene Julián Álvarez y el primero. ¡Gol! Se abrió la canasta ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino! ¡Spider-Man! 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 ¡Apareció Julián Álvarez! ¡Para marcar el primero gol! ¡Betanrol! ¡Le puso toda la pasión y abrió el marcador! ¡Argentina 1! ¡Canada 0! ¡Spider-Man! ¡Están revisando, dice el gol! ¡Mira, revisando! ¡Ventira, ventira, ventira! ¡No! ¡Bien agilitao con Chasumal! ¡Bien agilitao con Chasumal! ¡Bien la araña! ¡Bien Julián! ¡Que justifica su titularidad! ¡Igual lo van a sacar por Lautaro en el minuto 65! ¡Seguramente! ¡Sí, seguramente! ¿Usted cree que ya perdí los 500 soles de que aposté a Canadá? Yo creo que sí ya los perdiste a Katy. Yo fui tu redente. ¡Lo sacabas de perder con este gol! ¡Jorge de mía! ¡La pelota para adentro, para adentro, Latino Rodrigo! ¡Va de Poles pica a Julián! ¡Va la pelota para Julián! ¡Va la pelota para la nariz! ¡Va la nariz para Julián! ¡Va Julián! ¡Va Julián! ¡Va Julián! ¡Va Julián! ¡Va Argentina! ¡Va Argentina! Golazo hermano! ¡Bon lanzamento de Depol! ¡Qué golazo hermano! ¡Tempranito! ¡Ve 22 minutos! a ver fue de polón hace de cosas de por el hueco que tenían los defensores de canadá y julián álvares muy bien hermano mira mamita hermano golazo golazo lanzamiento de paul fue maestro con lanzamiento de depol eso que digo hermano no tengo medio campo que te que te arme a jugar una de argentina misma argentina sin haber no está jugando bien pero es eso que digo tienes esa maestría de 10 jugadores individuales que arreglo julia la vida julia que la barba julia 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 argentina y de quien más si no si no es del centro delantero de la selección apareció la la ania que pica señoras y señores el hombre del manchester city apareció con el gran pase que puso rodrigo de paul controla muy bien julián quedó mano a mano con creepy y julián la mandó a guardar entre las piernas del arquero canadiense argentina una canada cero julia la elección argentina de fútbol sigue imparable y le ganó 2 a 0 a canadá y se clasifica nuevamente a la final de la copa américa y va a defender el título frente al ganador de colombia y uruguay la campeona del mundo gano jugando un buen fútbol con goles marcados por julian alvarez y lionel messi que llevan al albiceleste a la final en tendencia a fútbol te mostramos la reacción y los mejores relatos de los argentinos uruguayos colombianos brasileños españoles y otros países de latinoamérica que se rinden ante la selección argentina que no para de ganar y no se pone un límite gente sigan mancando el canal dejando su me gusta dejando su comentario y suscribiéndose hasta el próximo vídeo gente si le gustó el vídeo déjenos su like suscríbase al canal active la campanita y comenten debajo hasta el próximo vídeo